Hoy que no me quiero dar me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tu me llevas un sitio a volar tan alto que no me quiero dar me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar De solo caer la noche yo pienso en ti pienso en tu cuerpo de sirena pienso en tu carita que el cielo me hace subir quizás nunca yo te he dicho lo que siento por ti por ti que si pudiera el mar te entregaría para que veas lo que yo siento por ti Tú me llevas un sitio a volar tan alto que no me quiero dar me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tu me llevas un sitio a volar tan alto que no me quiero dar tan alto que no me quiero dar me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti créeme te amo tanto y tanto que no puedo vivir sin ti Y es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Me llevas un sitio a volar tan alto que no me quiero dar tan alto que no me quiero dar Tú me llevas un sitio a volar tan alto que no me quiero dar me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas un sitio a volar tan alto que no me quiero dar tan alto que no me quiero dar me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y tú el bambino Top of the line Juan Juan Mimité Edición Escobar y Faye Ingeniero Yo los vendía Yo los vendía Yo los vendía Y tú el bambino Y tú el bambino Y tú te a courer Ya los vendía porque está el bambino Esos Lo del que CelЯ Desculpa Auto Desculpa Y Y ス Gracias.